¿Cómo evolucionó el pensamiento de estos procesos? Lo que voy a tratar es, muy rápido, contarles algunas cosas de las diferencias de cómo evolucionó el pensamiento en cuanto a los intereses marítimos de 1916, en el cual el aburrante Storni, en ese momento capitán de Fragato, trató de llegar con un pensamiento a todos ustedes. No sé si los que están muy allá pueden verlo, pero Storni, quiero plantear, en el 16 era capitán de Fragato. Todos los que tuvimos el orgullo de ser capitanes de Fragato sabemos que su margen de maniobra debe haber sido muy bajo. O sea que seguramente todo su pensamiento pasó a unos cuantos filtros intermedios. Pero lo dijo, y lo dijo en ámbitos públicos, y lo dijo en el Centro Naval, repitió sus conferencias, y manifestó una serie de ideas que quiero ahora compartir. ¿Qué pasaba en esa época también? Tenemos que pensar que él fue muy influenciado por Frederick Ratzel, que todos saben que fue un pensador de esa época, que tuvo influencia en una generación entera. Y en particular, el almirante Storni, tuvo mucha influencia también de un almirante norteamericano llamado Mahan, que muchos lo conocerán y que fue trascendente para la Armada Americana. En esa época también Ramos Mejía decía, en un pensamiento casi biológico, los pueblos tienden al mar como las plantas a la luz. Hay en ellos un género hidrotropismo análogo, hay que poseer los vegetales para la luz. Yo por eso elegí esta foto. La visión del mar era como por spots. Eran rayos que iluminaban el mar, pero no estaba esta visión de integrar el mar como un pensamiento holístico. Ayer en esta casa, si no me equivoco, se dio una charla vinculada al reloj, del reloj a la flor de loto, de la doctora Llamasales. En esa charla se hablaba del cambio de paradigmas y del pensamiento holístico. Bueno, yo creo que ustedes lo que van a ver, que yo voy a tratar de inocularles, el cambio de un pensamiento iluminado con un reflector sobre algunos temas a una necesidad imperiosa de ver el mar en forma holística. Este es un agradecimiento que le quiere dar la Academia del Mar al Consejo Argentino para Relaciones Internacionales por permitirnos ocupar este espacio y compartir con ustedes este momento de pensamiento vinculado al mar. ¿Qué pasaba en 1916? Éramos 8 millones de argentinos. Empezaban a aparecer los problemas de tráfico. Este, si bien no era un colectivo, los ómnibus empezaban a ocupar el tráfico en la ciudad de Buenos Aires. Esta imagen es de 1920, valga alguna cosa próxima. Apareció un personaje histórico trascendente en esa década. En 1916 un ámbito de esparcimiento era el rosedal. Y ahí tienen una foto donde todavía ven los vehículos a caballo y las señoras muy elegantes con sus vestidos largos. Se inauguró el primer torneo sudamericano de fútbol donde tampoco fuimos campeones. ¿Y qué pasaba en el mundo? Éramos 1.600 millones de habitantes. Les digo las cifras para que las tengan en cuenta, después les voy a contar que somos hoy en día 7.300. En esos 1.600 millones de habitantes que estaba ocurriendo, había una guerra mundial. Y durante todo el 16 ocurrió la batalla de Verdun. Que solamente la batalla de Verdun duró un año. En la cual prácticamente hubo casi un millón de bajas. Entre heridos y muertos entre los dos bandas. En entonces se había hundido el Titanic. En el 1912 se hundió el Titanic. En el 16 se hundió el vapor Príncipe de Asturias. Que fue un naufragio muy próximo y que impactó a nuestra sociedad porque venía de una comunidad vasca muy grande y vinculada a las familias que ya estaban afincadas en Argentina. 413 muertos. Un hundimiento en las costas de Brasil. Y en el 22 ocurre el hundimiento del Príncipe de Samafalda con 900 muertos. O sea, fíjense, hubo 3 hundimientos naufragios significativos en esas épocas. La batalla de Somming, que fue un poquito más corta de la de Verdun. Que también era una batalla de distracción, de fuerza para que Verdun pudiera modificarse. Pero que tuvo más bajas que Verdun. Un millón casi 200 mil barras. Y aparecen los tanques. Para la gente de caballería aparece en un marca uno. Que era un hito histórico en esa guerra. Ocurrió algo divertido. La revolución árabe. La orden de Arabia. Murió hace poquito Mar Sharif. En el 16 ocurrió este evento. Y existió el Tratado Europeo de 1916. Que no es un tema menor. Prácticamente fue el reparto del Medio Oriente. En ese ámbito, ¿qué nos dijo el almirante Storni? En ese momento, capitán de Fragata Storni. Él, emulando lo que hizo Mahan, tomó pilares, tomó temas centrales. Y habló de producción y transporte. Y el trabajo es muy extenso. Yo simplemente le voy a sintetizar algunas ideas para que vean algunas diferencias conceptuales. Él habló numéricamente. La cifra total del comercio argentino ascendió en 1910 a 360 millones de pesos solos. Olvídense de la unidad. Yo sé que hay algunos contadores muy sensibles y que siempre quieren correlacionar eso con lo más. Olvídense. 360 millones. De los cuales solamente algo menos de 36 millones, el 10%, corresponde a las naciones limítrofes. Casi no teníamos comercio con las fronteras. El 90% del comercio exterior es de ultramar y de alto bordo. ¿Qué quiere decir alto bordo? Busque es de mayor porte. El 9% es fluvial. Casi no había tráfico fluvial. Ni de cabotaje. Solo alrededor del 1% es comercio terrestre. Claro, no había carreteras. Muy poco comercio terrestre. Introduce algunas ideas sistémicas. Sin decirlo, habla de lo que hoy en día es tan común en todo lo que estamos en el ámbito magnífico, el transporte multimodal. No lo menciona de esa forma. Esa palabra no estaba todavía. Producción y construcción le preocupaba a la industria naval. ¿Cómo plantea el tema? Dice, bueno, la Argentina no tiene carbón. El turbio recién estaba en los rudimentos y sabemos tampoco que es un carbón muy importante. Y él lo planteaba como una falencia. El petróleo recién estaba empezando a ser incipiente como de los Río Davia. Tampoco la Argentina tenía recursos petroleros significativos. Y el hierro prácticamente dice que no tenemos hierro. Que prácticamente es verdad hoy en día. La política portuaria y marina marcante. Él habla de puertos y canales para exportar. La necesidad imperiosa de imponar puertos y canales para exportar. Y en particular en el Río de la Plata hace una resaltada importancia hacia los pasos esenciales para el tráfico. Y menciona el canal del Indio. Casi todos ustedes deben leer el diario La Nación. Ayer hubo un interesante artículo vinculado con el canal del Indio. Y acá tenemos colegas que seguramente no podrían hablar horas al respecto. Pero simplemente mencionar la importancia de los canales. Si bien todavía en esa época con un río de la Plata ya incipientemente señalizado no estaba dragado. ¿Qué habla del mar argentino y las pesquerías? Él habla de un escalón. Habla así como recién nos dijo el doctor en el tema de cómo él veía el mar territorial. Respecto a la plataforma habla de un escalón. Habla de 300 metros de profundidad. Ustedes saben que después en algún momento se asociaron a los 200 metros de profundidad. Y él hace, se ve que tenía una tendencia interesante hacia vincular la ciencia. No en vano, después genera el Instituto de Oceanografía con Hornberg y algunos otros. Y en el 35 es cofundador de la Academia Nacional de Ciencias. Pero habla de un elemento vinculante hacia el mar, la luz. O sea, él vincula la posibilidad de la luz, la llegada a profundidad para recursos y demás. Y duda y ya plantea los riesgos de la pesca. Que todavía en esa época no era estresante como fue el serenía. Pero plantea la situación de la pesca en las 200 milas. El carácter y la actitud nacional en esto desarrolla bastante el tema. Y dice que somos una comunidad, una sociedad un poco marinera. Que somos muy pocos. Que no somos laboriosos. Que la tierra nos atrae más. Y que hubo un error, yo esto no pude, no me dieron los tiempos para explorar. Que había una legislación en ese momento que obligaba a tener nacionales a bordo. ¿Se imaginan cómo lo hubieran criticado hoy en día? Él consideraba que era necesario tener, por estas cualidades que no eran muy meritorias, había que tener gente extranjera más dotada por la actividad en el mar. Y menciona como un tema interesante a tener en cuenta, el turismo en las playas. Que obviamente, tiempo después fue algo trascendente. La Argentina, ya les dije, éramos 8 millones de habitantes. La vuelta de Rocha en el 29. Miren la activa, todavía con barcazas. Y fíjense que todavía existía el desembarco de los productos casi en forma separada, individual. Ahí hay tablones sobre carros motorizados y a caballo. En el 29. Todavía se bañaba en las costas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que la gente aprovechaba el río de la Plata sin contaminación en esos lugares que era la costa negra. Pero sí se hablaba de la contaminación del riachuelo. Bueno, de la contaminación del riachuelo se habla prácticamente desde que llegaron los españoles. Desde que se puso el primer saladero se está planteando los temas de contaminación. Pero en el 16 ya se hablaba de la contaminación del riachuelo por la cantidad de saladeros que estaban trabajando en esa zona. Pero fíjense esta foto que la mostré en 1930 del dique 4. Unos cuantos buques alistando candela, algunos remolcadores. Fíjense lo que es la costina de Ollín que tenía el dique 4 en esa época. Sería inviable el puerto madero hoy en día con un escenario como este. En el 12 todavía existía el tranvía que transportaba a los inmigrantes desde el muelle hasta el hotel de inmigrantes. Tirado a caballo. O sea, este era un escenario en el cual Storni estaba planteando sus puntos y sus temáticas. ¿Qué características podemos entonces hoy en día, mirando a aquello de ya vamos transitando en este vuelo temporal que les estoy sugiriendo, cómo podríamos dar cosas en común como características de hoy en día en el mar? Hoy en día prácticamente es un común denominador aceptar que hay un gran océano. La Tierra es un planeta y un océano. Y ese gran océano tiene una influencia fundamental sobre la meteorología y el clima. Ya todos sabemos que está interrelacionado profundamente. ¿Qué hace la Tierra habitable con una gran diversidad de vida y ecosistemas? Aparecen palabras que no existían en el 16 como la aproximación ecosistémica a la temática del mar. Y está aún casi inexplorado. Todos sabemos que hemos llegado a la Luna, ahora estamos en Plutón estudiándolo, pero todavía no sabemos lo que hay abajo del mar de Huelo. Exactamente. O muy poquito. Todo por técnicas simples. Su aproximación demanda el empleo del conocimiento. Yo acá ustedes van a ver, los que han sufrido ya mi presentación de política oceánica nacional, van a empezar a ver un collage de muchas cosas que he tratado de rescatar para que ustedes vayan viendo cómo podemos vincular y avanzar en la temática de pensar juntos el mar. El empleo del conocimiento. El enfoque interdisciplinario y sistémico. Es fundamental una aproximación sistémica al mar. Los océanos tienen que ser preservados de forma sana y segura. No para nosotros solos, sino para las futuras generaciones. O sea, tenemos que empezar desde el concepto de sustentabilidad. Explorar, evaluar, explotar y utilizar los recursos del mar y las costas en un marco de desarrollo económicamente sustentable. Ustedes saben también que en español tenemos una diferencia entre el sustentable y sostenible, que uno es merced al tiempo y el otro merced a los argumentos. Pero tenemos que considerar que tenemos que pensar en un mar sustentable y sostenible. La participación y la compatibilidad internacional. Muchas veces nos encapsulamos mirando la problemática local sin pensar lo que está pensando el mundo en una dirección determinada. Y hoy en día es casi imposible manejarnos sin escuchar hacia dónde van las tendencias probadas. El principio precautorio. Eso es algo que tenemos que pensar en el mar fundamental. Preservar cuando tenemos duda. El diálogo entre el sector público y privado. Storny no planteó este tema. Hoy en día la integración de la visión pública y privada es prácticamente un mandato casi, yo diría, generacional para la temática. El desarrollo de capacidades tecnológicas. Tratar de generar recursos humanos en esa dirección. Y la educación y una conciencia marítima que es un pendiente. Todos estos temas muestran la importancia, no sé si el colólogo permite ver, que estamos hablando de un patrimonio natural, de un interés permanente y vital y que debería ser considerado una política de Estado. Que fue lo que intentó generar Storny empezando a mover el dominó en 1916. Vamos entonces ahora a ver cómo es nuestro litoral hoy en día. Qué características tiene nuestra costa hoy en día con respecto a la que vivía Storny en su momento. Bueno, seguimos teniendo una costa casi en estado natural, salvo en algunos lugares donde hemos impactado cortemente, pero en general podemos decir que tenemos una costa en estado natural. Mantenemos una muy baja densidad de población. Poca presencia de bandera nacional en navegación, sabemos, prácticamente no hay marina mercante nacional o es muy escasa. Es escaso el nivel de observaciones y por lo tanto la información. No hay una observación sistemática del mar que permita tener cuando hace falta un fundamento para decir esto ocurre porque los datos avalan esta observación. Hay muy poca observación sistemática. Múltiples opciones de fuentes de energías limpias, olas, corrientes, mareas, pero muy poco desarrolladas, muy poco integradas o planificadas al desarrollo nacional. Normativas no siempre adaptadas. Todos sabemos que tenemos legislación provincial no compatible con la legislación nacional en el mar territorial. Hay provincias que reclaman el mar territorial de 200 millas. Dominan los criterios de control por sobre los de desarrollo. Y pocos incentivos para la industria offshore. Prácticamente no tenemos, bueno, esto seguramente lo debe decir con otras palabras el águila también, pocos incentivos para la actividad agropecuaria. ¿Qué pasa en el 2015? Bueno, somos 7.300 millones de habitantes en la Tierra. Primer gran diferencia. Del Zócalo y del impacto de la luz, pasamos a tener una presentación muy importante que ha hecho nuestro país a través de nuestra Cancillería y con el equipo de la Comisión de Delimitación de la Plataforma Continental. Creo que este es un reclamo interesante que va a prosperar en su presentación en Naciones Unidas, pero nos va a permitir expandir nuestros espacios marítimos de interés, aguas bajos sobre la Ní, jurisdicción nacional, casi a 4.799.000 kilómetros cuadrados. Estos son datos de la Comisión, que seguramente cuando quede cerrado habrá algún ajuste numérico, pero el factor de escala es este. Y yo les quiero resaltar un número, que ustedes lo deben ver, lo que tienen buena vista y si no créanme, del 16 millones. 16 millones de kilómetros cuadrados es el área de responsabilidad argentina para la protección de la vida en el mar. Un área gigantesca. Los barcos cambiaron. De la época de Storni, fíjense lo que son los buques de hoy en día, ya ustedes bien saben que en nuestro país no entran contenedores de porte ya muy significativo. Tenemos ciertas limitaciones por el calado de nuestros puertos, pero la carga pasó de una carga granel, de una carga adaptada, prácticamente a contenedores, y con puertos que operan día y noche, que antes era impensado de esa operatoria nocturna. Los puertos. Bueno, acá les hice un collage, que no sé si lo podrán ver, pero pueden ver quizás, en la parte superior, bueno, iluminado en la parte superior, el puerto nuevo. Bueno, en esta imagen que me parece muy interesante, ven la Darsena Sur, el cruce del Riachuelo y la Darsena Inflamables. Fíjense, la complejidad del puerto de Buenos Aires solamente hoy en día. Y acá abajo también, en una buena imagen, el puerto nuevo con la Darsena de Cruceros, cuando todavía los cruceros entraban en forma significativa, cada día entran menos, por el problema de otra índole. La Darsena Norte y el puerto Madero, que hoy en día es un shopping gigante. Tenemos el puerto de Quequén, muy importante, y que, como dice el diario de ayer, si se hace dar el canal Magdalena podría cobrar una trascendencia muy significativa. Bahía Blanca. Y tenemos otros puertos, pero también quiero mostrarles algunos puertos internacionales. Santos y Yajal, donde la capacidad, primero, de acceso de buques de gran calado y la capacidad de maniobra de contenedores marca las grandes diferencias y las tendencias de los cargadores a buscar este tipo de lugares para el movimiento de carga. En el Riachuelo, seguimos con el tema de la contaminación. Obviamente, de acuerdo a nuestro enfoque, podemos ver que ha habido algunas... El Acumar, hoy en día, tiene una página muy interesante, que se han hecho muchas cosas, pero el Riachuelo, indudablemente, sigue todavía con alguna problemática de contaminación. Y los balnearios, no sé si muchos de ustedes conocen, el balneario se convirtió prácticamente en una reserva ecológica, que es muy bueno, que nos permite reconocer, pero ya nadie se baña en esas playitas rioplatenses que tenía la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos casi 43 millones de habitantes. 40 en el censo, si vemos la tendencia, podemos decir que hoy en día somos ya 43 millones. Vamos a tratar de ver, del pensamiento de Storny a las pautas que se hicieron hace un tiempo en la Academia del Mar, cómo nuestros intereses magnéticos podrían ir montando. Esta era la forma en que los podríamos ordenar hoy en día. Observación, planificación, gestión, educación, prevención, seguridad y defensa y difusión. Es una forma diferente de ordenarlos a la forma que lo planteó Storny, pero quizás podamos encontrarles una lógica mirando uno por uno. La creación de una red de observación. Tenemos que generar, tomar conciencia de que no se puede hablar a guitarra. Hay que hablar con fundamentos, se tiene que observar. Hay que generar redes de observación sistemáticas. Yo fui jefe del Servicio de Hidrografía Naval y a veces me lamento ver que cada día tenemos menos mariógrafos en vez de tener más. Y a veces es una realidad que no nos debemos permitir. Hay que observar para poder hablar con fundamentos. Base de datos de parámetros ambientales, oceánicos, socioeconómicos, aptos para el apoyo de la ciencia. Integrar la investigación y la aplicación. Avanzar en la sociedad de conocimiento y la innovación tecnológica. Y tratar de desarrollar una maestriz energética marina. Que no existe hoy en día. Prácticamente todo lo que se hace en el mar es offshore buscando recursos petroleros. O eventualmente gas impuestos. Lo que les colgué ahí alrededor son algunos instrumentos que seguramente si alguien quiere se los puedo detallar en detalle después. En la planificación. Incorporar los temas a la planificación nacional. Todos ustedes saben que hubo un plan nacional estratégico hecho hace un poco tiempo. Tristemente en la primera versión el mar era una mancha azul. En la segunda edición el mar empezó a tener alguna incorporación temática. Pero es menester que el mar empiece a aparecer como una problemática en la planificación nacional. Integrar el concepto de planificación espacial marina. Esto es una tendencia global en la cual el mundo empieza a integrar los espacios marinos en una forma planificada. Y ustedes pueden esto asociarlo también con los ámbitos marinos protegidos. Las áreas marinas protegidas. Como el Banco de la Mucura que fue aprobado por ley. Y que la Argentina hace bastante difusión de ese Banco de la Mucura. Como un tema de alta sensibilidad política y regional. La planificación integrada. Con gestión descentralizada y con participación comunitaria. Esto fue una frase que nos costó en la Academia de la Mucura. Porque trata de juntar un montón de conceptos de cómo se debería trabajar en forma integral. Crear una visión estratégica para las energías marinas. Vamos a la gestión. La gestión tiene que tener similar tratamiento para espacios marinos y terrestres. Implementar el manejo costero integrado. La costa tiene que ser tratada de una forma integral. Evaluación económica de la actividad marina. No tenemos en ningún documento, la Academia lo está haciendo muy humildemente, una cuantificación de cómo impacta la actividad marítima en nuestro PBI. O cuánta de nuestro PBI está vinculado al tema marino. Desarrollar las vías navegables y las instalaciones portuarias. Se tiene que seguir pensando. No tiene que ser un tema de unos pocos. Debería ser un tema de debate nacional. Promover la navegación deportiva. Siempre atrás de la navegación deportiva vienen un montón de incentivos y donaciones que deberían ser apoyadas. Educación y cultura. Tendríamos que tratar de incorporar en el sistema educativo temas marinos, ambientales y de tecnología naval. El desarrollo sostenible de los espacios marinos. Desarrollar la conciencia marítima por medio de actividades culturales, museos, acuarios, promover institutos, centros de investigación y demás vinculados al mar. La prevención. Desarrollar un sistema de reducción de riesgos de desastres. Es algo imperioso tratar de generar en nuestro país. Quizás la naturaleza nos bendijo con pocos riesgos. Que yo no creo que sean pocos, pero que son benevolentes. Pero tendríamos que generar una línea de pensamiento para tratar de tener un criterio de reducción de los riesgos de desastres. Esto es planificación. Hay países fronterizos que han hecho trabajos importantes y hay organismos que están tratando de avanzar en esto. Este es un desafío que tenemos generacional. El seguimiento del cambio climático global para permitir la eventual adaptación. Y los criterios para prevenir y controlar la contaminación costera. La seguridad. Incrementar la presencia nacional en el medio marino. Hay mil formas de hacerlo. Creo que ese es un desafío que deberíamos hacer. Mantenerlas a lo largo de la vida del mar. Por eso hice hincapié en los 16 millones de kilómetros cuadrados de responsabilidad que tiene nuestro país. Proteger la biodiversidad. Tenemos que ser conscientes de que ya no somos el organismo biológico que tiende al mar, sino que somos parte de un sistema en donde la biodiversidad es un todo. Y nosotros tenemos que ser protectores de esa biodiversidad. Y contribuir a la gestión de los espacios marinos y mantener la red de observación. Aún desde los ámbitos de seguridad y defensa. Y obviamente difundir. Es imperioso difundir para poder vender estas ideas. ¿Y cómo se tiene que difundir? Con diversidad de idiomas. Con generaciones. Con diferencias de géneros. Y obviamente incorporando ahora los pueblos originarios, que es un mandato tan comúnmente dicho. Eso que implica incorporar el uso del dato y la información marina en la gestión pública y privada. Empezar a trabajar con la información en forma más eficiente. Incrementar la participación pública en los ámbitos marinos. Identificar y proteger el patrimonio marino y subacuático. Muy bien. Con esto, quizás con un enfoque distinto a Storny, pero vemos que estamos casi en el mismo escenario. Muy poco avanzamos respecto. Quizás cambiamos los enfoques. Hemos mejorado en la delimitación de las jurisdicciones. Estamos al borde de tener una expansión de nuestras pretensiones en plataforma y margen continental. Tenemos importantes áreas de responsabilidad del SAR. Conocemos un poquito mejor, pero no mucho mejor el mar. En el mundo, organismos internacionales vienen diciendo y contando algunas cosas. Por ejemplo, un organismo, el cual yo tuve el orgullo de presidir, la COI, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, entre sus cuatro objetivos de alto nivel, plantea las amenazas naturales, la variabilidad del cambio climático, la salud de los océanos y la sustentabilidad de los recursos costeros y oceánicos. Fíjense que estamos en un loop de repetir cuatro o cinco temas centrales, planteados distintos a como los planteados Storny, pero que son, básicamente, miremos el mar. En Corea, yo también tuve el orgullo de participar en esto, se hizo un evento bastante importante de Culado al Mar, en el Ocean and Coastal, y se hizo, como se hace en todos estos lugares, una frase célebre que traten de vincular la responsabilidad de eso, un statement. Y de ahí se planteó que el mar es vital para los océanos, para el planeta, es esencial para la civilización, es la vía del comercio y de la logística, tiene recursos renovables que tienen que ser conocidos, el mar está sufriendo estrés, necesita la asistencia de la humanidad, y esa asistencia tiene que ser dada a través de la atención de los gobiernos y de la sociedad. Este es el buque Porto Deseado, también tuve el orgullo de ser capitán de este barco y de estar en la tártida con el barco, y hoy en día está involucrado en un proyecto que muchos de ustedes habrán oído hablar, el Pampa Sur. Creo que es un proyecto muy ambicioso, todavía en una etapa incipiente de bosquejo, que sería una propuesta del gobierno a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para avanzar sobre el mar. Ojalá se materialice y se concrete, por el momento está en el nivel de propuesta. Yo, cuando hablamos antes del control del mar, ya la vez pasada creo que compartí con alguno de ustedes esta idea, yo quiero modificar un poco la idea del control. El control a mí me parece algo complejo de entender, sobre todo después de 10 años de haberme ido de la Marina. El querer controlar algo no es algo sencillo, mucho menos en la sociedad de hoy en día. Entonces yo digo, ¿por qué en vez de controlar no buscamos el libre ejercicio de una identidad y una voluntad en algún lugar donde desiemos y por un tiempo limitado, para algún fin que nosotros queramos? Si ustedes lo piensan, es mucho más ambicioso que controlar, pero también le da mucha más libertad de acción para aplicarlo. En tiempo, ya estoy casi terminando. Muy resumido, ¿a dónde hay timbres hoy en día que están sonando? El océano austral, es algo que no nos gusta, como argentinos nos resistimos y no queremos aceptarlo. Pero realmente es algo que está prácticamente impuesto en todos los ámbitos científicos. El Atlántico Sur, como en un ámbito de interés absolutamente nuestro. El concepto de los fondos como patrimonio común de la humanidad. Tenemos que ir pensando cómo se va a gestionar eso. Yo sé que hay mucha gente que esto está pensando, pero es algo que requiere un pensamiento, incluso desde nuestro país. La diplomacia científica. Este es un concepto que presentó Obama en una de sus conferencias en el 2013. Diplomacia científica. Es usar la ciencia como un caballo de Troya para avanzar en determinados temas. La necesidad de nuevas formas de gobernabilidad y un ente para la coordinación de gestión del mar. Eso lo pidió Storny. Generar un organismo que gestione el mar, que hoy en día no es un organismo. Sistema de observación integrado, evaluación de políticas, vínculos entre sectores públicos y privados, comunicación y creación de capacidades, compromiso hacia el mar de los gobiernos, comprensión de importancia de los océanos, inculcado en la opinión pública y la transferencia de conocimiento entre naciones. O sea, tratar de tener un intercambio tecnológico entre los países que tenemos interés en estar en el mar podría ser considerado como un desafío hacia un futuro mejor que podríamos pensarlo entre todos. Esta frase también la puse en una presentación anterior. Nadie ha podido regresar y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede volver a comenzar y hacer ahora un nuevo final. Así que, si Storny no logró sus objetivos, quizás nosotros, si podemos juntarnos, quizás podamos llegar en un futuro a algunos de los objetivos que acabamos de plantear como organización nacional. Muchas gracias. Ahí está mi mail. Gracias.